¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la pelota Oh, perdónenme, no había puesto el micrófono Se llama Albert Mi micrófono, Albert Einstein Vamos a estar hablando acerca de la pelota Agarré esta pelota, es una pelota conmemorativa de los Yankees de Nueva York, porque se ven los dos colores, y aquí podemos distinguir más qué es lo que quiero hablar con ustedes porque hay un nuevo reglamento en Major League Baseball Así que, vamos a esperar que lleguen un poco más de ustedes para comenzar pero básicamente, hoy vamos a hablar acerca de esta señora la forma en que se mide y cómo está siendo utilizada por los pitchers, ¿qué les parece? Porque al parecer hay trampas en el uso de la pelota y siempre en toda la historia del béisbol se ha utilizado sustancias en algún momento fue la saliva y me perdona que lo haya hecho en algún momento fue la saliva para ayudar a salir mejor la pelota evitar un poco las las ampollas también se echan grasa del pelo y se pasan la mano por la cabeza hay muchas formas de poder manipular la pelota lo nuevo es que Major League Baseball quiere actuar en contra de la manipulación de la pelota y nada más y nada menos está pretendiendo utilizar StatCast para tratar de evitarlo voy a explicar un montón de cosas aquí ok hay algo que se llama y que está siendo medido actualmente que se llama Spin Rate que es la tasa de giro que tiene la pelota hay lanzadores que tienen una mayor cantidad de giro en la pelota y eso hace que el desplazamiento y el movimiento sea mayor cuando por ejemplo estamos buscando tirar una curva o una slider verdad mientras más gire el desplazamiento va a ser más violento no necesariamente más grande sino más violento y eso por supuesto aumenta la tasa de engaño de los lanzadores ahora que pretende hacer Major League Baseball bueno Major League Baseball está pretendiendo y vamos por partes eliminar algo que ha venido pasando desde hace muchos años y que ha sido condonado durante toda la historia que es el uso de sustancias contra la pelota ok grasita en el pelo esta misma grasita que tenemos en la cara cualquier cosa que sea posible de utilizar para ayudar a hacer el desenvolvimiento de una manera mejor incluso y para que ustedes lo entiendan mejor todavía ni siquiera es que haya alguien realmente en contra ok sino que incluso hasta los propios bateadores en un momento determinado lo agradecen ¿por qué? porque si tú te pones un poquito de esto que se ponen en la cabeza los muchachos ahora de yo no sé ni cómo se llama de gel ¿verdad? puedes agarrar mejor la pelota sobre todo en climas fríos a principios de temporada y al final de la temporada eso permite un mejor agarre de la pelota y eso también permite un mayor control por parte de los lanzadores ¿por qué los bateadores estarían de acuerdo con esto? bueno porque hay menos pelotazos menos pelotazos no intencionados ¿por qué? porque al yo tener mejor control de la pelota y agarrarla mejor y que se me quede más pegada de los dedos pues evito también que la pelota se me desplace de los dedos y salga hacia donde yo no quiero en un momento determinado sobre todo cuando hace mucho frío y los dedos se entumecen y no hay tanta posibilidad de agarrar eso básicamente estaba pasando sí ha habido momentos en los cuales se han quejado de pitchers se habla de Gary Cole mucho acerca del spin rate y que puede estar utilizando supuestos sustancias para ayudar a mejorar ese giro ese giro de la pelota pero nadie quiere tirarle en contra a los pitchers nadie nadie está buscando eso Major League Baseball viendo cómo ha aumentado año tras año la tasa o la cantidad de ponches por cada nueve innings pues ha puesto ojo a visor en el asunto y la decisión que ha tomado es una decisión bastante sabia a mi humilde modo de ver las cosas es la de utilizar la tecnología toda esta tecnología de la cual tanto nos quejamos algunos y otros tanto la celebran para poder racionalizar lo que está pasando cómo lo van a hacer bueno van a utilizar StatCast StatCast es capaz de medir la cantidad de movimiento que tiene la pelota no solamente así sino así ok cuando estamos diciendo no mira esta pelota va a 100 millas muy bien la vemos cuando se desplaza hacia adelante pero StatCast también es capaz de medir cuál es el desplazamiento desde este punto hasta este punto ese es el movimiento que hace un slider o una curva por ejemplo estoy tratando de ejemplificarlo pasándole por delante a Albert Einstein pero para que ustedes más o menos tengan la idea este movimiento de aquí hasta aquí que hizo a lo ancho la pelota es medible por StatCast y eso es parte de lo que van a medir van a medir cómo aumenta la velocidad si hubo un aumento de velocidad y si está habiendo un un desplazamiento mayor de lo normal por cierto me pueden dejar sus comentarios cuando quieran o sus preguntas a ver creo que ya hay una por aquí nos dice Nelson Enríquez hola cómo estás saludos desde Venezuela qué te pareció la actuación reciente de Shohei Yotani que Dios te siga bendiciendo igualmente a ti que Dios te bendiga tremendamente bueno Shohei Yotani ha estado realmente brutal en los dos lados tanto como pitcher como bateador pero vamos a volver al tema después hablamos acerca un poco de Shohei Yotani y sus características entonces todo este movimiento va a ser medido con qué idea con la idea de ver si hay una desviación muy grande en algún partido y poder ver si se está utilizando sustancias prohibidas o sustancias extrañas para el uso de la pelota por parte de los lanzadores usted está de acuerdo no está de acuerdo creo que el béisbol tiene sus derechos a tratar de de hacer que la legalidad se cumpla no estoy tan seguro de que esto nos vaya a gustar a nosotros no estoy tan seguro pero puede ser puede ser bastante beneficioso para el béisbol también les quería decir mis queridos amigos que este giro o estas medidas que se están haciendo ahora de la pelota por supuesto son cada vez mayores más uso de computadora más intromisión por parte de las partes técnicas pero mejoran nuestro conocimiento de cómo se hace el béisbol de cómo se juega el béisbol si hay mucha gente que ha estado criticando el uso de la tecnología pero la tecnología no es mala por sí misma y esto quiero quiero aclararlo porque pareciera que queremos decir que la intromisión de la tecnología dentro del béisbol es mala per se y no es mala por sí misma el problema está en cómo se usa la tecnología tanto las estadísticas avanzadas como la tecnología son un avance valga la redundancia no la redundancia son un avance mientras más datos tengo mientras más conozco la parte física del juego y aquí estamos hablando de física la materia la que no te gustaba a ti en bachillerato esa es la que estamos hablando mientras más conocemos el juego por supuesto podemos tomar mejores decisiones ojo las decisiones las tomo yo no las tomo una máquina las decisiones las tomo yo no las toma un iPad pero mientras más información tengo mejores decisiones voy a tomar y esto no es nada más en el béisbol esto es en cualquier ámbito de la vida estamos hablando de un administrador estamos hablando de un gobernante estamos hablando de lo que sea mientras más información contengas más vas a ser efectivo a la hora de tomar las decisiones entonces básicamente lo que está haciendo el béisbol es utilizando todo este flujo inmenso de información que está recibiendo ahora mismo para tratar de ser más eficientes a la hora de resolver los problemas que se han venido planteando y este es uno ha aumentado el sprint rate está aumentando la cantidad de ponches al béisbol no le gusta que aumenten la cantidad de ponches hay que recordar todo esto viene concatenado el béisbol quiere que el juego se acabe más rápido y los ponches duran por lo menos tres picheos pueden durar más pero por lo menos duran tres picheos tú no quieres out que duren por lo menos tres picheos y que puedan irse a cinco o a siete tú quieres out que salgan un poco más rápido tú quieres que los bateadores fallen digo yo si es que estás buscando que se agilice el juego entonces todas estas cosas hay que concatenarlas y ponerlas juntas para que tengan sentido y eso es parte de lo que está buscando el béisbol de grandes ligas bajar la cantidad de ponches porque eso también le quita emoción al juego cuando esta cantidad de ponches es tan tan pero tan grande como se está volviendo que básicamente ahora mismo lo que estamos viendo es casi 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 o conectas o ron o te ponchas pues bueno entonces estamos teniendo también un bajón de calidad y por supuesto eso se ve eso se ve reflejado siempre en la cantidad de público y en la cantidad de televidentes así que hay que asumir que la pelota de grandes ligas está buscando cómo solucionar estos problemas de bajar esta tasa de ponches ¿cómo? utilizando el spin rate este es básicamente el punto que hoy quería hablar con ustedes no tengo más preguntas creo así que puedo dedicarle un poquito a lo de Shohei Otani Shohei Otani ha estado brutal durante esta primavera de los dos lados ¿no? y eso y eso es muy bueno porque estos jugadores multimodales que pueden jugar de diversos modos en el juego que pueden jugar en diversas partes y que pueden jugar tanto como lanzadores como bateadores pueden terminarse convirtiendo en algo que sea muy útil a futuro y que podamos tratar de desarrollar peloteros que puedan hacer esto no es raro mi querido Nelson Enrique Salazar que hiciste la pregunta la voy a poner allí para que la gente la vea no es raro que este tipo de características las veamos en el béisbol menor que veamos que el pitcher es el mejor bateador del equipo y que además es capaz de jugar en el short stop o en tercera base o en el center field entonces después lo que hacemos o lo que hace la industria del deporte del béisbol es tratar de enfocarlo y de meterlo en una sola posición de llevarlo a ser unimodal cuando si llega el momento y es posible que llegue en el cual entendamos que podemos tener peloteros que tengan más de una modalidad y que puedan jugar con diferentes mentalidades que pueda ser pitcher y que después pueda jugar en una posición que pueda batear como un bateador normal un bateador que sea ofensivamente eficiente entonces vamos a ver que puede desarrollarse esa mentalidad y que hayan peloteros que se desarrollen bajo esas características eso va a ser de inmediato por supuesto no pero pero se está abriendo la puerta con estas actuaciones de Shohei Yotani Shohei Yotani es un pionero y eso y eso hay que hay que evaluarlo él es un pionero de esta época en épocas anteriores pasaba David Root por ejemplo que era pitcher y era un bateador temible y que llegó un momento que cuando no pitchaba pues se iba a jugar en el refil entonces todas estas cosas vuelven y se recuperan porque la historia es cíclica quiero invitarlos para esta noche a las 8 de la noche voy a tener una entrevista muy especial voy a tener una entrevista con una doble campeona de boxeo del mundo su nombre es La Niña Suárez doble campeona mundial de boxeo y vamos a estar conversando acerca de todo lo que tiene que ver con las mujeres en un ambiente de tanta testosterona como es el boxeo tan complicado como es el boxeo en este mes en el cual estamos celebrando a las mujeres hoy vamos a tener a una doble campeona mundial después le voy a tener a Claudia Trejos en algún momento muchas gracias por haber estado allí no quiero hacer de esto algo muy largo no he recibido preguntas yo pensé que que iba a tener algunas otras preguntas pero les quiero mucho muchísimas gracias por haber estado ahí la idea era explicarles esto que van a utilizar el Spring Rate van a utilizar StatCast para poder medir el Spring Rate y sobre esa base tomar decisiones acerca de si se está usando o no se está usando como se llama sustancias no permitidas para el delivery de la pelota yo soy Broderick Serpon ha sido un placer haber estado con ustedes bye bye